Muchas gracias. En la nota de ciencia y tecnología, el famoso navegador Google, uno de los sitios más visitados a Internet, tiene en sus planes construir la primera ciudad inteligente del futuro. Hace un par de meses se dieron a conocer las primeras imágenes de cómo sería dicho lugar, pero no se trata de cualquier tipo de ciudad, sino de una metrópoli diseñada para peatones. Sidewalk es una compañía que se dedica a resolver los problemas que enfrentan las grandes ciudades con ayuda de la tecnología. En una de las etapas del proyecto se tiene planeado crear la primera ciudad inteligente en el puerto de Toronto, donde habrá viviendas y oficinas con una cifra estimada de 4.500 residentes y 3.900 puestos de trabajo. Otra de las etapas que se contempla es la zona del río que pretende construir cinco zonas residenciales. Se calcula que para el 2022 el proyecto ya esté terminado por el que podrían llegar los primeros residentes. Cabe señalar que dentro de los objetivos que tiene Google es que dentro de ese proyecto se reduzcan los gases que se emitan en la zona de la atmósfera. Es por eso que los distritos serán 100% para los peatones. Es importante mencionar que al ser una ciudad inteligente la conexión a Internet será permanente, por lo que a cada momento y en todo instante el sistema se enterará de todo aquello que realiza el usuario. No cabe duda que la tecnología cada vez nos presenta nuevas opciones de vida, un tanto descabelladas y otras que quizá lo parezcan, pero no estamos tan alejados de ser un mundo avanzado. Y hasta aquí con la nota de ciencia y tecnología, continuamos con más información.